Radio Andújar, la forma más cómoda de escuchar radio. Radio Andújar. Toma buena nota. Hoy cocino yo. Hoy cocino yo. Bueno, ya sabes tú que cocino con la ayuda de un montón de gente maravillosa, ¿no? Lo sabes, ¿no? Pues sí, hoy voy a cocinar con la Sep Luparia de Lopera. Sep Luparia, sección de educación permanente. Eso es lo que significa Sep Luparia en Lopera. Que no son nuevos, que ya nos han traído ricas propuestas y ricos platos. Y hoy, en este 22 de mayo, nos han dicho, quita pa' aquí, que vengo preparado. Y fíjate que lo digo bien, que vengo preparado. Porque desde la Sep Luparia hoy nos acompaña Benito, Benito Millán Ábalos, que nos hace el solito. Dice, quitaros todo el mundo de aquí, dejadme solo, que me pongo nervioso pa' aquí de verte, quítate de aquí de en medio y déjame a mí. Digo, vale, Benito, ni siquiera necesitas una pinche de cocina. ¡No! Que eres muy patosa. Es verdad, porque la última vez que estuve aquí de pinche con él no daba una. Claro, pero es que tiene, eso es lo que tiene la gente en la cocina. Que le ponemos nombres a las cosas, a nuestra manera, o que hemos oído a nuestras madres, a nuestras abuelas. Lo mantenemos, pero luego con el paso del tiempo esas palabras se van perdiendo. Y resulta que, ¡ay! ¿Quién se puede confundir? Tú dices en la cocina, dame la rasera, o dices, dame la paleta. ¿Tú qué dices? ¿Fregón o fregona? ¿Tú con qué fregas? ¿Con un cubo de fregón? Un cubo de fregona. ¿O cómo llamas al palo? Que tiene al final los pelos pa' limpiar, vamos. ¿Fregón o fregona? Si es que al final, tenemos ahí un cambio, que si paleta, que si rasera, que si cucharón o cazo. Si es que al final, claro, yo con esto pues me hago un lío. Me hago un lío y al final soy una mala pinche porque no doy, según me van diciendo. Yo voy dando a mi manera y mira, les hago perder el tiempo. Así que me ha dicho, aquí mi amigo, que te quites ya y que aprendas un poquito la receta, pero tú a tu bola y me dejas a mí. Vale, vale, no vayamos a discutir, que no tengo yo necesidad de discusiones, Benito. Pero más aparte, que él está encantado de que me siente a ver cómo prepara hoy un estofado de pavo con panezuelos, que a lo mejor tú dices panecillos. Vete tú a saber por esto de los nombres que le ponemos a las cosas. Carne en salsa con patatas y luego nos va a preparar un postre que se llama borracho. Así que seguro que nos va a gustar y mucho. Te recuerdo, hoy cocino yo los lunes en torno a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde en Radio Andújar. Lo puedes seguir también vía online. Desde nuestra web lo rescatas en Radio a la Carta. Pero además en Facebook vas a tener la ocasión de rescatarlo a lo largo del día, cuando tú quieras, cuando ya esté subido, entiendo. Y además vas a ver quién es nuestro cocinero de hoy. Y luego a las 3 de la tarde en Redifusión, por si tienes algún problema y te me has despistado. Que no lo hagas. Hoy cocino yo en Radio Andújar. Lo hacemos con Benito desde Lopera. Que nos va a hacer primeramente eso, un estofado. Me voy a callar porque si no, ya sabes, me ha dicho tú te sientas y te callas. Yo calladita que en boca cerrada no entra estofado de pavo con panezuelos. Benito, algo tendré que decir, ¿no? Mira, algo tendrás que decir, pero cuando yo termine de cocinar, mujer. Vale, venga, pues vamos a por ello. Buenos días, Paqui. Un saludo para ti y todos tus oyentes desde la SEP Luparia de Lopera. Hola, soy Benito, uno de los monitores del centro. Y esta mañana os voy a explicar unas recetas que han llegado hasta mí a través de mi madre y que ya las hacía mi abuela. Voy a empezar con un estofado de pavo con panezuelos. Y lo primero os voy a decir los ingredientes. Tendríamos que preparar 500 gramos de carne de pavo, 6 patatas medianas, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 1 tomate, 2 hojas de laurel, medio pimiento verde, 2 cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Y para los panezuelos tenemos que preparar 2 huevos, sal, pan rallado, perejil y ajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser hacer los panezuelos. Se baten los huevos con sal y los ajos picados y el perejil. Y se añade el pan rallado hasta que veamos que la masa va cogiendo consistencia. Una vez formada la masa nos ayudamos con unas cucharas y hacemos unas bolitas que se fríen y se apartan y se reservan. En la olla se echa la carne salpimentada al gusto. Se le añade la cebolla picada, el ajo picado, el tomate rallado o triturado, el pimiento verde cortado en trozos pequeños y todo se marea con el aceite. A continuación se revuelven las patatas, también cortadas a trozos y se marea todo junto. Se le echa sal, colorante y se cubre todo con agua y se deja a cocer hasta que las patatas se hayan hecho. Y una vez que esté ya la patata hecha, por último se añaden los panezuelos y se termina de cocer. Los lunes en Radio Andújar hoy cocino yo. Esto apunta maneras, ¿eh? Dejarlo ahí al chuchú que le digo yo, ¿no Benito? Chuchú. El chuchú, una manera de decir que vaya a fuego lento y que se vaya preparando y que se vaya haciendo, que es como mejor saben las cosas. Que luego, quienes saben de esto nos dicen, si es que es verdad. Es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. La cocina de toda la vida, esa que se ha hecho despacito, sin prisas y en la que todo se aprovechaba, tenía su aquel y estaba todo buenísimo. Hoy en día tenemos un tomate que está un poquito picado, decimos, ah, esto ya está mal. No está mal. Siempre lo hemos visto en casa. Hombre, a no ser que esté el tomate enterito oído. Pero si tiene un poquito, un algo, se le ha quitado siempre. Esto que se está poniendo negrecillo se quita y se ha aprovechado todo para hacer un sofrito. De toda la vida. Y así con el resto de verduras o de cosas que hemos necesitado para preparar, pues un plato como este estofado de pavo que nos ha hecho Benito. Siempre. Y luego eso, el cocinado a fuego lento. Si es que de verdad. Es que de verdad. Gracias, porque esto apunta, ¿eh? Apunta a maneras. Y yo me lo apunto muy bien, porque si no luego, cuando me quiera acordar del estofado de pavo que hizo mi amigo, digo, y luego cómo hacía o qué le ponía o qué le dejaba de echar. Apúntalo en tu recetario. En el recetario de hoy cocino yo de Radio Andújar. Para que no se te escape nada. Ahora voy con una carne en salsa que va a estar para chuparse los dedos. La siguiente receta es carne en salsa con patata. Los ingredientes son 700 gramos de carne de pollo. Un trozo de pan del día anterior, que sea más o menos como un cuarto de la barra. Una cebolla grande. Dos ajos. Dos tomates grandes rallados. Tres hojas de laurel. Un vaso de vino. Ya el vino del gusto cada uno que quiera. A mí me gusta el vino Montilla. Un sal y pimienta al gusto. Y cuatro patatas grandes que se cortarán a dados para después freírlas. Se trocea la carne en trozos pequeños y se le echa la sal y la pimienta al gusto. Se fríe el trozo de pan y se retira y se deja en agua. En el mismo aceite que se ha fristo la cebolla y el ajo, se retira y se echa la carne y se marea con las hojas de laurel y el tomate rallado. En la batidora se bate la cebolla y el ajo que teníamos reservado, el vino, el vaso de vino, sal y colorante. Y además se le añade un ajo crudo. Se añade todo lo batido a la carne y se deja freír hasta que se quede en el aceite. A continuación se bate el pan que teníamos reservado frito y reservado en agua, se bate con la batidora y se le añade también a la carne. Y ya se deja terminar de freír. Y para terminar esta receta se cortan las patatas a dados, se fríen en aceite de oliva y una vez escurrida se le añade todo lo anterior y ya queda lista para comer. Con la colaboración de los supermercados, más y más. Y queda lista ya para comer, qué rico, ¿eh? Otro platito, como a mí me gusta decir, de toma, pan y moja, ¿eh? Porque esto es de toma, pan y moja, de mojar, que a la seño MJ que coordina este programa, eso de toma, pan y moja, que le encanta. Tú ponle lo que tú quieras, pero que no falte el pan. Que le pones un, que te digo yo, pues un guiso ahí de pavo, ponle pan. Que pones algo de una salsita, ponle pan. Dices tú, pues bueno, pues como me pasa a mí, ya está. Pero ahora va la seño MJ y se come un flan, un flan con su galleta arriba y todo. O sea, unas natillas, perdón. Unas natillas con su galleta y todo. Le tienes que dar pan. Que le pones un flan, le tienes que poner pan. Que pones panecillos con leche, pan. Un arroz con leche con pan. Todo con pan, así que... Benito, nos falta pan aquí, ¿eh? Nos falta pan para tu compi. Para tu compi la seño MJ. Madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, que nos ibas a hacer otro postrecito rico, que yo ya estoy aquí con mi chuletero preparado. Chuletero de chuleta de apuntar. Ahí está. A ver de qué va este borracho. Cuenta, cuenta. Y ya por último, un postre, un borracho. Los ingredientes son 6 huevos, medio litro de leche, 150 ml de aceite desahumado con una cáscara de naranja, medio kilo de azúcar, medio kilo de harina, la raspadura de un limón, 300 gramos de levadura, dos cucharadas de canela y una copita de anís. Se comienza montando las claras a punto de nieve. Se añaden las yemas y se sigue batiendo. A continuación se añade el azúcar, la leche, la canela y la ralladura del limón. Y finalmente la harina, el aceite y la levadura. Es importante seguir los pasos y irlo echando cada uno en su tiempo. Se vacía la mezcla en un molde apto para horno, que se puede untar en aceite o bien forrarlo con papel de horno. Y se pone al horno a 170-180 grados durante 15 minutos por la parte de arriba y abajo del horno. Y luego 30 minutos solo por la parte de abajo. Se deja enfriar y se desmolda. Se corta en trozos triangulares, no rectangulares, y se riega con la mezcla de agua y anís al gusto. Y se pasa por azúcar y canela y ya lo tenemos listo para comer. Espero que os haya gustado. Que aproveche. Hoy cocino yo. ¿Cómo que sí me va a gustar esto? Que aproveche, que aproveche en cuanto lo probemos todo, Benito. En cuanto hagamos tus recetas ya te contaremos. Un abrazo y muchas gracias por haber participado en este espacio en la cocina de Radio Andújar. En hoy cocino yo, los lunes. A quienes no, en fin, le has cogido que acabo de llegar, que se me ha escapado a las 3 de la tarde. Mira, 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 mira. Los lunes. En Radio Andújar, hoy cocino yo. Con la colaboración de los supermercados Máxima. Hoy cocino yo. También puedes seguirlo a las 3 de la tarde y en nuestras redes. Facebook, canal de YouTube y en la sección Radio La Carta de nuestra web radioandújar.com. Toma buena nota. Hoy cocino yo. Saborea una radio especial concebida en exclusiva para ti. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Gracias por ver el video.